Todos dicen Jadolos, todos los niños sin barrio, allá en el Gabacho esas tortugas ¡Vamos! ¡Ese es lo nuevo! Saludos y necesidades para Pito, para su esposa Ya nos acompañan esta noche, con un llambazo para Pepito Todos los cocomojos siempre, siempre ¡Jambao! ¡Así se llama! ¡Nos vamos al mundial! ¡Yambao! ¡Qué! ¡Ese es el mecesivo bonito para todos los bachecos de la rosa! ¡Ese es el mecesivo bonito para todos los bachecos de la rosa! ¡Ese es el mecesivo de las traviesas allá en la cañuca! ¡Eo! ¡Nos vamos al mundial, eh! Pensaron que ni íbamos a venir Y ya se la pelaron porque ya estamos aquí ¡A huevo! ¡Ese es el mepí de esta noche, dice! ¡Cómo dice, qué dice! ¡Ese es el mecesivo, Juanito, para... La gente de la cerca Para César, para el chico malo Saludos y necesito mucho cariño para... Para Toallita, para Juan Con la firme y el sello de la casa ¡Ese es el mepí de esta noche, Juan, para... Si mi sangre fuera tinta, mi corazón tindero Yo te escribiría... Para mi chiquita, lo mucho que yo la quiero Esos barros sin rumbo, lluvia de yambazos ¡Yambao! ¡Hola, chicas, Leijan! Todos los primos del silencio Y al menos de corazón ¡Ahí! ¡Nos vamos al Mundial, eh! ¡Es el lo nuevo! Virgencita de Guadalupe Tú que eres la madrecita de nosotros Hoy te pedimos que nos protejas con... ¡Ay, nos cuides, nos guides! Para ese gran camino Hoy te pedimos Ese valor ante los problemas de la vida Y esta noche Humilde te pedimos de corazón Que nos des tu gran bendición Todos mis chamacos, los brothers Sao Llegó la organización Cumbia King Ese chiquibazo Agente editado esta noche Hay el acto en virus Con el silencioso panapillo Con un llamazo esta noche Chachachambao No venidos listos ni preparados, pero... Hoy queremos que nos bautices como tus ahijados Todos los tortugos Y las guapas Para Andrés, para Man y Chino Para Ale Chepo Para Kleber Para El Cunyuga Es el Norduli Yedga Con las chiquitas 13 Allá en La Palma Hidalgo ¡A Jumbo! Porque la ignorancia de los muchos Parito dice nuestro poder Hoy por a poco estoy toda la banda De los enanos gachundos Pocos pero porque también pichas locos Para Beto Para El Molillo Esta noche presente Para El Oso Siempre ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Todos los vagos sin rumbo Siempre con los mejores sonidos Se llama O Pancho Terremoto Amistad Naranja Sucarrengue Salud necesaria para la banda Toda la banda Los chemos Para Choche El Chompi El Chompi Andrés Magallón en la defensa Este tema dice San Juanito Salón Para los de la esquina azul La esquina del movimiento Allí en San Cosanza Andrés La gente de discos y sonido latino Son la chica Slay Las guapan Con el comando Chapo C3 47 Inclusión Son la chica Slay Andrés Creados Con una sola especie Para todo el club Yambao De Pachuca Para Luis Que se abre esta rueda Luis Andrés A este plan el famoso Gachis Para mi cuñado el Gachis Sao Nunca dejaremos existir Todos los pacos sin rumbo, primo está en silencio Siempre en el monte vamos a seguir Todos en la militar CRC Siempre con sonido Y siguen Sao Porque nos vamos al Mundial Todos los chocos son de ser Otro cachito, otro cachito Nos vamos al Mundial Sao, es de lo nuevo A los chicos le dan Si quieren ser feliz en la vida Amar perdón al vida Hoy te lo dice una gran organización Para esa gran amiga hoy, mañana y siempre Chambao Las guapas presentes El cielo Juanito se siguió con un perrito En la tierra nos dijo Se encontró Con ese gran canal y le dijo Vamos a apoyar a Juanito Esta noche En su 31 aniversario Todos los niños villanos Nos vamos al Mundial Es de lo nuevo Saludense a Juanito Para el famoso Casper El Burran Para Gustavo Todos mis chamacos Los pachecos En los grandes temas de estreno En este 31 aniversario Sonido Jambao Continuamos señores Agradeciéndole su participación A todos y cada dos Es En esta gran ocasión Vamos a bailar Un tema con sabor a salsa Un tema que quiero con placer Y necesitar La organización Brothers En San Agustín La Chaca Donde estaremos próximamente A la C-3-47 De la Swamp Siempre siguiendo la llamación Y alto del combate Choclo Y bueno pues vamos a bailar De la buena música con sabor El numerito que nos dice La Salsita Flamenca Para Gozar 2010 Uno de los grandes temas Para la gente salsera La gente bailadora A la gente que gusta Abrir la rueda Vamos a bailar Esta es la Salsa Flamenca Para Gozar No somos de aquí Y somos de allá Esta noche Juanito te venimos a apoyar Todos los niños villanos Y al menos de coraza Sonido Jambao Bien ¿Cómo dice que dice? El segundo de sesión Para Carlos Ema Maribón Para Tori Allí en Villas Machuquita Hoy nos venimos a recordar Y a Monses a Monses Sonido Jambao Para los winners Los shock Los niños Ricón Allí en Docs Hidalgo Este tipo de social Para Audrey Para Eli Yose Para Cusmita Cariñosamente Llamberas Venga el sabor Es de la Salsa Flamenca Maribón Dice por qué no Que venimos a apoyar O simplemente Estamos